Y con Gibran Ramírez, politólogo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días, Gibran. Buenos días, Luis Alberto. ¿Cómo estás tú? Bien. Muy bien. Qué bueno. Gusto también. Gusto en saludarte. ¿Cómo viste la presentación de ayer? El informe del presidente en un interesante mensaje. 89 de 100 compromisos. Dice que ha cumplido. Ya da un año para terminar, dice, con la transformación que se me hace muy poco tiempo. Es decir, tanto el avance que él presenta, como también el deadline, el tiempo que se pone. Es decir, es muy interesante. ¿A poco en dos años se puede ya tener o cumplir todas las metas que él se propone desde el gobierno? Empezando por la de ayer, Gibran, ¿cómo ves? La verdad es que muy bien. El presidente habla de sentar las bases del cambio. Desde luego, hacer una transformación de la vida pública de México es un objetivo que piensa en los tiempos largos de la historia. Y para eso primero hay que cumplir ciertas condiciones políticas que es impedir la vuelta a lo anterior. Yo creo que vamos en un buen camino para eso. Pienso mucho en la Revolución Mexicana. Vicente Lombardo Toledano hablaba de una tercera transformación de México. Es decir, antes de que se concretara, de que hubiera una robusta educación pública, inversión pública, industrialización, todo de lo que se trató la mayor parte del siglo XX mexicano, a partir de lo que se llamó el milagro mexicano, antes de que hubiera todo eso se tuvo uno que enunciar como objetivo, que es lo que hace López Obrador todo el tiempo. Todos hablamos de cuarta transformación, aunque entendamos cosas muy distintas por cuarta transformación. Y en segundo lugar, generar las condiciones políticas para que eso suceda. Es decir, lo que el presidente llama separar al poder político del poder económico. En este caso, supongo que es a ese objetivo al que se refiere que será cumplido el próximo año. Cada vez más, los grupos de interés que estaban asociados a los partidos del viejo régimen, pues empiezan a colaborar con un proyecto nacional diferente. Llama mucho la atención porque se está vaciando de contenido, de programa y de interés a los partidos de la oposición. Salía, veía la encuesta de reforma, ni el PRI ni el PAN llegan a tener un tercio de la votación que tendría Morena en las elecciones de diputados federales. Ahora, yo creo que en las de gobernadores la diferencia sería aún mayor. Ya no los respalda un programa, porque el programa del neoliberalismo se cumplió, pero tampoco interese. Se acaba de presentar el Plan Nacional de Infraestructura, hecho de la mano del sector privado, con dos personajes como Carlos Alasar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el mismo que fue el principal opositor en la campaña de 2006 a la presidencia de la República, y Carlos Slim, es decir, los dos empresarios políticamente más relevantes del país, han decidido sumarse a este proyecto nacional. Entonces parece que las condiciones políticas han cambiado y que hay un robusto acuerdo nacional en avanzar hacia allá. Yo creo que a eso se refiere. Sin duda, ¿qué destacarías tú, por ejemplo, de lo que se expone ayer? Gibran, de lo presentado. Bueno, me parece importante lo de, uno, los proyectos estratégicos de los que se habla más, que están sentando ya sus bases, y el anuncio de que avanzarán este año particularmente, creo que el transísmico va a ser muy importante para la economía nacional, para el lugar de México en el mundo. Los programas sociales, y particularmente la atención a los adultos mayores, que es uno de los experimentos de renta universal garantizada mayores en el mundo. Bueno, eso que es de lo que más se habla, y los pendientes, que se aceptan claramente que hay una nueva estrategia en materia de seguridad, pero que hasta el momento no ha dado frutos. Eso y el crecimiento económico yo creo que son los grandes pendientes. Entonces, habrá algún cambio con el Plan Nacional de Infraestructura, pero eso tenemos que esperarlo. De lo que se dijo, la construcción de la Guardia Nacional, el Instituto de Salud para el Bienestar, la verdad es que todo eso lo venimos escuchando en los informes que se presentan con cualquier motivo este año. Entonces, novedades radicales no hubo tampoco. ¿En qué reside la fortaleza de Andrés Manuel López Obrador, Gibran? Es decir, yo hago un análisis en el imparcial, bien importante también de cómo. Aquí sí se están entendiendo a lo mejor la tendencia internacional. Por ejemplo, en Estados Unidos se debate ya poner un impuesto hacia la fortuna, por ejemplo, hasta el 70%. Es el debate en torno a disminuir el poder de la clase política. Tomás Piketty, claro que lo ubica en su nueva obra, con capital e ideología, también propone, por ejemplo, un impuesto o una contribución de 120 mil euros a todo el mundo. La mitad de la población tiene patrimonio, por ejemplo, y una especie de economía circular o socialismo participativo. Es decir, ¿por qué el presidente llega tan popular en un año que ha sido cuestionado, por supuesto, con errores y todo lo que hemos discutido? Pero ¿a qué le atribuyes tú la fortaleza del presidente? Porque casi 7 de cada 10 mexicanos el 70% lo aprueba. Lo dice también todas las encuestas. La Reforma, Alejandro Moreno, las más serias. Y Reforma, que es un diario crítico sistemático con el que ayer en la encuesta, si te fijaste, la aprueba todos los programas, por ejemplo, a mí me llamó la atención. Obvio, excepto seguridad y economía. Pero ¿en qué tú crees que resida? ¿En qué está en los programas sociales? Porque aquí ya hubo la revolución con los votos en México, Gibraltar. Así es. Hay un cambio a nivel de conciencia, de proyecto nacional. Eso creo que es muy claro cuando se ve la disonancia entre medios de comunicación y la opinión pública realmente. La proporción, suelo decir, es inversa. Mientras en el país nacional el 70% de los mexicanos aprueban y respaldarían la ratificación del presidente López Obrador, en el país político, en el país mediático, es el 70% de los opinadores, los columnistas, los comentaristas que lo desaprueban. Yo creo que una parte es eso, el convencimiento de que el programa neoliberal 1 se agotó, se realizó por completo y no cumplió las expectativas que se había planteado de modernización económica ni de modernización política. Tuvimos una modernización política vacía. Desde luego también a los programas sociales, que la gente está viendo el presupuesto, lo está viendo, lo está utilizando, le está dando un uso para insertarse, ya sea en el consumo, ya sea en una de las instituciones de afiliación de la sociedad, la escuela o el trabajo, en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero fundamentalmente, y creo que eso tiene que ver con lo que mencionabas de las alternativas que se plantean a nivel mundial, con el entendimiento de que había que reconstruir la autoridad moral de la presidencia de la república. López Obrador, a diferencia de Piketty, a diferencia de los congresistas de la izquierda estadounidense, a diferencia de la izquierda socialdemócrata más radical en Europa, no habla, en primer lugar, de reformas institucionales, de incrementar impuestos, etcétera, etcétera. Ha decidido no empezar por ahí. Yo creo que es un acierto. No se puede empezar por ahí cuando tienes una institucionalidad podrida y amoral. Ni siquiera a los más ricos, a los que pagan menos impuestos, a los que más se evaden, se les puede decir, hey, coopere con más al desarrollo nacional si hay pruebas de que los políticos se roban el dinero. Cuando habla de economía moral, un poco se refiere a reconstituir esa autoridad moral del Estado para después transitar a la reforma fiscal que ha dicho que no serán los tres primeros años. Yo creo que en esas tres cosas, principalmente, la base material de los programas sociales, la clara derrota ideológica y discursiva del neoliberalismo y la falta de alternativa de la derecha. La derecha no ha sabido reinventarse después de eso y a la reconstrucción de la autoridad moral de la presidencia. ¿Qué riesgos ves tú en lo que viene? Por ejemplo, para cerrar, Iván, ¿qué riesgos verías que debe de sortear el presidente? Las cosas, los obstáculos claros vienen de la falta de crecimiento económico, de la acción política de grupos del capital que tienen mucho dinero y que han visto sus intereses muy afectados, como las farmacéuticas, por ejemplo. Veo el riesgo también de la radicalización de una derecha que, aunque es muy minoritaria, tiene poder mediático y tiene poder político. Pero sin duda, el principal riesgo a la gobernabilidad, a la realización del proyecto nacional, incluso a la reconstrucción del tejido social, es la escalada de la violencia. Y creo que tenemos que ir viéndolo con lupa cada vez más. Fernando Escalante publicaba un artículo hace poco donde decía que nos hemos ocupado, parafraseando a Marx, pero al revés. Probablemente sobran empeños por transformar el mundo, pero nos hemos ocupado poco de entenderlo y de entender la violencia, particularmente en México. Hay estrategias por aquí y por allá, cada consultora tiene su solución, su medida, pero realmente no hemos entendido de qué se trata la violencia en México. Se habla de crimen organizado, así en general, cuando eso quizá puede explicar la mitad del incremento de homicidios de las últimas décadas. Pero no sabemos cómo varía regionalmente, qué otros conflictos se montan ahí. Tenemos que empezar por entender eso, porque si no, eso sí que puede amenazar cualquier proceso de regeneración nacional. Muy bien, pues te agradezco mucho, Gibran, como siempre, y estamos en contacto aquí en Proyecto Puente consultándote. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Hasta pronto, Luis Alberto. Igualmente, hasta pronto, Gibran Ramírez. Le recuerdo, este viernes vamos a tener la primera Feria Ambiental en el Parque La Ruina. Va a haber talleres, ojo, del cambio climático, mitos y realidades, movilidad sustentable, taller de paneles solares.